Como tú, quiero amar hasta el fin, como tú, oh Señor, dale vida a mi amor, con tu vida. Eres tú, Jesús, eres tú, eres tú en un trozo de pan y en un poco de vino. Eres tú, oh principio y fin, manantial de la vida. Eres tú, luz deludio de Dios verdadero. Eres tú, milagro de amor, oh eterno milagro de amor. Eres tú, mi Señor y mi Dios, mi alimento. Eres tú, Jesús, eres tú. Mi paz te doy a ti. Esa paz que el mundo no da. Esa paz que el mundo no entiende. Para ti, recibe la. Mi paz. Mi paz, mi paz. Mi paz. Mi paz. Mi paz. Mi paz. Y para ti, recibe la, mi paz te doy. Aquí. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna y concédele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentar un instante. Tenemos personas que estén celebrando su cumpleaños en este mes de mayo. Se ponen de pie, por favor. Cumpleañeros del mes de mayo. Padre Santo, te damos gracias por estos hermanos nuestros que celebran su cumpleaños en mayo. Te pedimos, Señor, que sigas derramando tus bendiciones sobre ellos. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Y el Señor esté con ustedes. Inclinen su rostro para recibir la bendición del Señor. Que Dios misericordioso, que por la resurrección de su Hijo unigénito, nos ha redimido y hecho hijos suyos, los llene de alegría con su bendición. Amén. Que por Cristo Redentor, por quien ustedes recibieron el don de la libertad perpetua, les conceda también en su bondad tener parte en la herencia eterna. Amén. Que ustedes, que por la fe han resucitado en el bautismo, merezcan por sus buenas obras alcanzar la patria celestial. Amén. Y por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra celebración ha terminado, podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya. El león de la tribu de Judá, Jesús venció las cadenas y nos liberó, tener nuestra antorcha de victoria. Nuestra fortaleza en tiempos de trajeza, un alto en tiempos de guerra. Por la esperanza de Israel, resucitó, 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 aleluya. Resucitó, 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 aleluya. Venció la muerte con poder, 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 el león de la tribu de Judá. Al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, tres veces santo, canta y danza solo para él. Al rey, al rey, tres veces santo, al rey, al rey, tres veces santo, al rey, al rey, tres veces santo, canta y danza solo para él, el león de la tribu de Curá. Gracias por ver el video.